6 de septiembre del 2005 sale el nuevo disco en todo el mundo de los Rolling Stones a Bigger Bank, en la Argentina. Un grupo de fanáticos está celebrando y mostrando el disco por todo Buenos Aires con este colectivo inglés. Un grupo de fanáticos está celebrando y mostrando el disco en todo el mundo de los Rolling Stones. Un grupo de fanáticos está celebrando y mostrando el disco en todo el mundo de los Rolling Stones. Y que siga posicionándose en los número uno con este nuevo trabajo. ¿Qué lugares estamos recorriendo? En el bus Stone. Estamos recorriendo, bueno, vinimos por Avenida Corrientes, llegamos al Obelisco, el corazón de Buenos Aires. Retomamos por el Bajo, Avenida de Mayo, nuevamente 9 de Julio. Ahora estamos bordeando el Four Seasons. ¿Por qué? Porque es el hotel donde estuvieron alojados los Rolling Stones, porque es donde van a volver a estar seguramente, porque es el mismo hotel, la misma cadena donde estuvieron alojados en Boston en la noche de apertura. Y finalizaremos previo paso en un bar donde nos han invitado a nosotros, muy gentilmente, la gente del bar Modena. Vamos a finalizar el recorrido en el estadio de River Plate. Que no hace falta explicarlo. No hace falta explicar lo que va a ser eso. No hay dos sin tres, y vamos a estar con ellos ahí en febrero. ¿Cuántos ejercen es? 22. 22. ¿Hace cuántos sos fanático? De los 13, 14 años. ¿Vos sabés que en Estados Unidos los fanáticos tienen más de 30? Obvio. Pero bueno, escuchando vinilos, todo, uno va creciendo. Y se van notando cada vez más con Rolling Stones. Hoy es un día de fiesta, se puede decir, sale a Bigger Bang, el nuevo disco, y nada, solo queda escucharlo, ¿cuántas veces por día? Y cinco, doce, todo el día ponerlo, y ponerlo, ponerlo todo el día, todo el día. ¿Y cómo terminaron acá en el viaje Stone? Una fiesta, la verdad que vinimos escuchando el disco nuevo, clásicos, así que la verdad que impresionante compartir con los amigos todo esto. Impresionante. No, pero muy lindo todo, la verdad que estar acá con toda la gente que compartimos siempre, noches en el bar, gente amiga, y haber organizado esto, Juan, es algo que es hermoso, es muy emocionante, la verdad que es muy lindo. ¡Gracias!